El interrogante que le da título a esta columna, transitorio o permanente, es la pregunta que se hacía ayer todo el mercado e incluso en el Banco Central, porque ayer fue verdaderamente un shock de demanda de divisas, que el Banco Central se vio obligado a abastecer para mantener esta política de tener el dólar planchado para moderar el traslado a precios que provocó, recordemos que entre diciembre y febrero el peso se devaluó 14% y eso terminó trasladándose a los precios mayoristas y minoristas. La señal que quería dar el Banco Central es que por un tiempo y alterando muchos discursos de flotación cambiaria, el dólar se iba a mantener estable. Hay varias coincidencias sobre los factores externos e internos que provocaron esto. Donde casi no hay dudas hubo es que la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera para residentes en el exterior, que rige desde hoy, provocó que los que habían entrado dólares, pasarse al EBAC, aprovechar la tasa y volver al dólar, volvieron rápidamente todos al mismo tiempo. Es más, el cronista comercial de hoy le da respuesta a una pregunta que le habíamos hecho hace un ratito al economista Federico Muñoz, dice que ayer se liquidaron el EBAC por 2.200 millones de dólares, por el equivalente a 2.200 millones de dólares, que fue prácticamente la misma cifra que se operó en el mercado y que el Banco Central tuvo que abastecer con, no sé, como el 80%. A esto sumale, lo habíamos dicho esta semana, que se interrumpió una pausa de 2 semanas que en el Banco Central no tuvo que vender divisas, parecía que había encontrado ahí el mercado, había dicho, bueno, el dólar va a seguir planchado, este es un nivel que se va a mantener hasta mayo o junio, hasta que los precios, los índices de precios empiecen a apuntar por debajo, al menos del 2% que vienen subiendo en lo que va del año. ¿Y qué pasó? Ahí entran factores externos, la tasa de interés, del rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos, cruzó la barrera del 3% anual por primera vez en 2014. Y esto, lo que los especialistas llaman fly to quality, vuelvo a la calidad, que es refugiarse en los dólares, en los títulos del tesoro estadounidense, se produjo no solo en la Argentina sino en otros países emergentes y provocó devaluaciones de monedas. En Brasil, en Chile, en Colombia, en alguna medida, en Perú, en menor medida, y la Argentina quedó a contramano con un dólar que se mantenía igual frente a monedas de la región que se devaluaban. Esto significa una apreciación y el tipo de cambio multilateral, la verdad que en estos días retrocedió un 3%. A esto agregarle otros factores internos. El tema tarifas entró decididamente en la agenda política y con proyectos de retrotraer, que significan aumentar el déficit fiscal, lisa y llanamente, con lo cual se supone que el gobierno va a tener que financiarse y lo hará una tasa más cara, no tanto en el exterior, porque desde enero no coloca, desde que la FED subió las tasas, sino también en el mercado local. Vos comentabas recién que ayer colocó letes por 1.400 millones de dólares y también bonos ajustables por ser por 30.000 millones de pesos, casi unos 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre, Hugo? Lo que el Tesoro toma en letes, después lo transforma en pesos que van a parar a la mano de algún tenedor que, si no ve la closa clara, se refugia en el dólar. Yo me refería al número más que nada como síntoma de contraconfianza, digamos. Seguramente las tasas de lete, 4,5 sobre ser, sobre inflación, son más atractivas que las del EBAC y por eso van ahí, que nadie es filántropo en esto. Y ahora el que invierte al EBAC desde el exterior tiene que contar que tiene un impuesto, que varía, pero anda por el 5% y depende de qué países provienen los capitales. Entonces, vos lo comentabas temprano con Jorge Rousselet, que dijo ayer el Banco Central, ojo, yo vendí casi 1.500 millones de dólares y absorbí casi 30.000 millones. Va a haber menos aire para que el mercado protagonice una corrida, digamos así. Pero recordemos que ya de antes de todo esto, en el primer trimestre hubo un fuerte atesoramiento de dólares, compra de dólares para guardarse, 4.500 millones, y algo así como 2.600 para viajes y turismo al exterior por gente que considera que el dólar está barato y que puede estar más barato si queda planchado y la inflación sube. Como decíamos hace un rato en la entrevista, la verdad que no es fácil para el Banco Central. El Banco Central siempre dijo que este repunte de la inflación fue por las tarifas, que ahora ni se sabe, aunque no creo que realmente se retrotraigan porque sería peor el remedio que la enfermedad. Y por otro lado, la inflación va a ser más alta que la meta, esto está claro, y puede conducir otro episodio de atraso cambiario y los atrasos cambiarios son un resorte apretado, en algún momento saltan. Yo creo que en el Banco Central van a monitorear muy de cerca lo que pase de aquí a, bueno, quedan 3 jornadas hábiles de abril para ver qué hacen y ver si suben la tasa de política monetaria o la dejan donde está, en 27, 25% y, bueno, mueven un poquito el dólar. Son las señales que todavía no se conocen hasta que no se sepa si esto es un fenómeno transitorio que ayer tuvo este elemento explosivo del impuesto o se transforma en algo permanente que afecta solo al mercado argentino sino a los mercados emergentes.